Buenas noches, Catajía, Guerrero, gracias a todos por la invitación, esta noche vamos a cantarles algo de lo más reciente de 22 canarios, que honora a nuestra gran tierra caletana, bonito San Juan Cuetavo, para todos ustedes, y dice, bonito San Juan Cuetavo, para todos ustedes, y dice, bonito San Juan Cuetavo, para todos ustedes, y dice, bonito San Juan Cuetavo, para todos ustedes, y dice, bonito San Juan Cuetavo. ¡Gracias! Riva Dios cielo primero, Dicolo pisanidad, Dicolo pisanidad, Fue el príncipe extranjero, En viva la libertad, Fue el príncipe extranjero, En viva la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!